Y cuesta muchísimo. La verdad es que cuando llueve, por ejemplo, ya los colectivos no pasan. ¿Y ahora qué colectivo está suspendido que ya no viene por acá? Ahora ninguno, porque ahora no llovió. Pero cuando llueve, ninguno entra. ¿Directamente? Directamente, porque son hondos los pozos. Y gracias a que Vialidad trabajó un poco, se puede transitar otra vez. Claro. Pero entrando un poquitito más para aquel lado, se notan todos los pozos, esa parte sigue complicada. Claro, porque a lo ver otra vez se vuelven a formar los pozos. Claro. ¿Usted vive por la zona? ¿Cómo hace para trasladarse? No, yo vivo en Riacho, tengo que venir en colectivo o hacer dedos o como sea. Y cuando se le complica el tiempo, señora, ¿cómo hace? Y por eso, por suerte hay gente bastante solidaria de que nos acercan. La ayuda a ser patria, sí. Nos acercan hasta la escuela. ¿Hace cuánto jeque ejerce como docente? Ocho años. Ajá. ¿Y qué la motiva, digo, a tanto sacrificio? Y el trabajo seguro.